El que está a tu lado, levanta tu mano, porque el cielo está aquí en este lugar Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como a Eliseo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Doce que no son los Oh 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 ohAU Aqueles del cielo vengan a cantar Que se escuchen sus voces en este lugar Que se escuchen sus voces en este lugar Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como el liceo Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Ante la presencia del cielo No hay demonio Que pueda resistir el poder y la gloria del espíritu Ante tu gloria, demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Sí Ante tu gloria, demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está El cielo aquí está Ante tu gloria, demonios caen Huye la muerte, ya no hay El cielo, el cielo aquí está El cielo aquí está Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Ante tu gloria, demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria, demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad Que se escuche Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Enúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Bienvenido Espíritu Santo